Aquí te amo Solo, a veces amanezco y hasta mi alma está húmeda Suena, resuena el mar lejano Este es un puerto, aquí te amo Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte Te estoy amando aún entre estas frías cosas A veces dan mis besos en esos barcos graves Que corren por el mar hacia donde no llega Ya me veo olvidado como estas viejas anclas Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde Gracias por ver el video